y estamos listos para arrancar nuestro nuevo vídeo estamos en nuestro segmento es la hora de hacer dinero en bienes raíces anteriormente tenía un título ahí medio raro pero ya finalmente este si se queda es hora de hacer dinero en bienes raíces y tengo para ustedes una propiedad bien interesante son esas propiedades que las personas siempre quieren tener en mano esas propiedades que son tipo remate tipo hay que aprovecharla ya o la perdemos para siempre estoy trayendo todo este tipo de propiedades para ustedes porque normalmente la gente me dice oye ponme en tu lista de espera cuando sale esto acuérdate de mí normalmente estas propiedades no salen al público aquí en esta instancia vamos a tirar esta propiedad al público para que todo el mundo tenga acceso y no sean unas cuantas personas que de repente siempre están en la misma lista y son los que van viendo las propiedades primero esto va a salir totalmente al público estamos haciendo la grabación es una es un lote que tenemos en el área de san antonio y casualmente un vídeo que hicimos de una propiedad allí que eran dos lotes de 600 metros cuadrados con una con una infraestructura a medio terminar las personas vieron el vídeo y la propiedad fue rematada fue comprada así que vamos a arrancar voy a empezar aquí en el ipad para que puedan ver puedan ver lo que le tengo preparado para ustedes estamos en estos segmentos como les dije es hora de hacer dinero en bienes raíces y que quiero que quiero que vean quiero que vean número uno la ubicación quiero que vean la ubicación voy a acercarme muchísimo voy a marcarles para que tengan un punto de referencia este es el área del terronal urbanización las perlas el terronal obviamente toda esta área esto hacia boquete todo esto de aquí abajo es ciudad de david estoy aquí en mi oficina como pueden ver porque el ipad está donde tomar en la foto de la pantalla y de aquí tenemos el área de san antonio el área de san antonio el área de san antonio pues es un área tan buena como la perla y el terronal aquí que yo necesito que ustedes vean que esta área que está por desarrollarse esta es una área de lotes este es una área de lotes y este proyecto que está aquí este proyecto que está aquí es el proyecto san antonio hills san antonio hills esta es la oportunidad que tenemos para ustedes es un lote que tenemos en remate y ahorita vamos a entrar en mucho más detalles donde está la propiedad exactamente bueno la propiedad está en esta ubicación y la propiedad que se remató en el mismo área que eran dos lotes de 600 metros con infraestructura a terminar estaba aquí si yo me voy si yo me voy me alejo un poquito de aquí y le damos clic a ver el vídeo aquí lo vamos a ver este fue el vídeo cuando cuando se hizo no fuimos a hacer un vídeo especial porque obviamente tenía una infraestructura que había que mencionarla para que ustedes entendieran que se podía hacer alguien vio el vídeo le pareció una muy buena oportunidad fuimos a verla en campo pues y se hizo la transacción que si yo puedo levantar rapidito aquí pueden ver este es como supuestamente debe de quedar la casa que está medio terminar vamos a adelantar la aquí de la parte del patio esto es como se vería por la parte de atrás estos son los cuartos que están terminado en planta baja ahí estaba mostrando la lavandería bueno el trabajo se mostró se hizo completo era una gran oportunidad para ustedes y se fue esa oportunidad se fue si regresamos nuevamente aquí ya vimos el vídeo ya vimos el vídeo ya vieron aquí un poquito de la ubicación pero yo quiero que vean exactamente creo que vean exactamente dónde está la propiedad pasamos aquí este es un lote de ochocientos doce metros cuadrados aproximadamente ochocientos doce metros cuadrados aproximadamente lote de esquinas que siempre son muy importantes es súper interesante también del área es que si pueden ver ya hay casas construidas hay personas viviendo en el área ve quitamos esto de aquí un momento y marcamos la propiedad esta es la propiedad que se vendió en remate que se tiró al público remate que se fue así que esto es lo que tenemos para ustedes esto es lo que tenemos para ustedes que lo quería que lo viéramos tenemos esta oportunidad de ochocientos doce metros cuadrados vamos a alejarnos un poquito de aquí ya vieron la ubicación quiero que vean el vídeo yo fui a tomar el vídeo este vídeo va tengo que editarlo va a salir va a salir al público este vídeo editado va a salir al público estoy hablando de fondo pero el lado se ha quitado pues para yo explicarle no estamos aquí en una esquina ya si ustedes ven la casa hay hay aquí como un duplex que está por terminar también para unos clientes ya hay gente viviendo en el área hay gente viviendo en el área este lote es totalmente plano totalmente plano está súper interesante y en las casas que están aquí pues ahí si ven ahí es un carro parqueado había una persona las casas están vendidas y el proyecto se llama el proyecto se llama san antonio hills y ahí donde estoy señalando con el dedo es la propiedad que se hizo el vídeo y se arremató allí mismo no el lugar como se llama el lugar se llama san antonio san antonio san antonio hills san antonio hills esta es la propiedad que este es el nombre de la urbanización ese es el vídeo ya lo pudieron ver es hora de hacer dinero en bienes raíces es hora de hacer dinero quiero traerles muy muy buenas oportunidades quiero darles esta pequeña explicación pues para que sea muy fácil para ustedes entender cosas importantes que debemos saber aquí inmediatamente vamos aquí a esto un poquito más grueso para que se vea más fácil número uno avalúo el avalúo el avalúo salió venta rápida venta rápida en 70 mil dólares esto en 70 mil dólares es venta rápida que es como decir el precio listo para salir de la propiedad pero como lo que ustedes necesitan es ganga de verdad porque es hora de hacer dinero en bienes raíces esta propiedad esta propiedad este color no me gusta vamos aquí a poner un poquito más fuerte remate lo tenemos en 40 mil dólares ni un centavo menos 40 mil dólares esto es lo que ustedes se pueden llevar una propiedad de esquina el avalúo es el doble el precio mercado de esta propiedad es el doble es 80 mil dólares el precio mercado de la propiedad es 80 mil venta rápida 70 mil usted se está llevando un remate un remate en 40 mil dólares 50% de descuento aquí solamente pueden pasar dos cosas bueno vamos a echar un poquito para atrás y quiero emocionarlos emocionarlos como si usted compra este lote por 40 mil dólares y usted le dice al banco yo quiero financiar mi lote el banco le va a decir ok yo te voy a dar el 80% del 70% eso significa que aquí solamente hay que quitarle 14 mil dólares y usted tendría en sus manos que 54 mil dólares cierto matemáticamente lo estoy haciendo mentalmente desde la noche no sé si me estoy equivocando ya el cerebro está medio fundido pero aquí estoy con ustedes si usted le dice al banco mira yo compré este terreno cash con mi dinero te lo voy a dar aquí está el avalúo la venta rápida 70 mil dólares yo quiero que me prestes plata sobre mi lote y el banco le va a decir ok yo te voy a prestar el 80% de la venta rápida el 80% de la venta rápida es menos 20% de 70 mil son 14 mil dólares 70 mil menos 14 mil son 54 mil dólares que significa que 40 mil dólares se acaban de convertir en 54 mil dólares 40 mil dólares se convirtieron instantáneamente en 14 mil dólares yo no sé si eso no tiene suficiente poder como para decir wow por eso es que los ricos se hacen más ricos no es teniendo la plata en el banco la plata en el banco guardada le da un interés máximo del 3% hoy en día hoy 2023 le da un 3% de interés pero el gobierno dice que el incremento de las cosas de la inflación es el 5% significa que su dinero todos los años vale 2% menos vale 2% menos usted puede creer eso su dinero todos los años vale 2% menos si usted no recibe intereses sobre su dinero pero que pasó en esta transacción esta transacción 40 mil dólares se convirtieron en 54 mil dólares inmediatamente inmediatamente ok usted no lo quiere usted no quiere pedir un préstamo de vuelta usted lo quiere revender bueno revendarlo en 50 mil 40 mil dólares se convirtieron en 50 mil y se ganó 10 mil dólares y todavía sigue siendo tremenda ganga 50 mil dólares 20 mil dólares abajo de 70 mil wow usted construye casa esto es lo que usted anda buscando le dice al cliente mira te voy a dar una casa más grande porque el terreno lo compre más barato y te voy a dar más tierra el proyecto San Antonio Gil te entrega a 600 metros cuadrados yo te voy a entregar 812 metros cuadrados wow tengo esquinas que valen más por menos plata y tengo más tierra si quieres construir esta es una oportunidad excelente si lo quieres para ti y construir una casa estás ahorrando dinero en la tierra ahorrando dinero en la tierra por consiguiente te queda más plata para la casa puedes hacer la casa pero ya tienes con este terreno comprado a ese precio ya tienes todo lo que va adentro listo porque ya te lo haraste la nevera, el internet, los televisores de 75 pulgadas lo que usted quiera así que voy de nuevo es hora de hacer dinero en bienes raíces este es el momento adecuado esto es un remate hago el resumen el precio son 80 mil dólares venta rápida 70 mil que eso es el precio oficial para un banco 70 mil de venta rápida lo estamos quemando lo estamos quemando lo estamos quemando en 40 mil así que así es como los ricos se hacen más ricos alguien lo compra en 40 mil lo vende en 60 mil que todavía está a 10 mil dólares más abajo del precio de venta rápida y se hizo 20 mil dólares se hizo el 50% de su inversión y espere un momento si este proyecto se reactiva en los siguientes dos meses la plusvalía de ese lote va subiendo como la espuma si usted se queda con ese lote después lo puede vender en 80 mil dólares entonces es mejor que un plazo fijo porque la propiedad está allí para que sea comprada a futuro y va subiendo de precio entonces si usted tiene 40 mil dólares en el banco en un plazo fijo que tiene 40 mil dólares en un banco en un plazo fijo plazo plazo fijo y usted pone esto al 3% vamos a sacar la matematicas aquí rápida vamos a sacar la matemática aquí vamos a sacar la matemática aquí rapidito tenemos 40.000 por 3% ok ahí está tenemos aquí 1.200 de ganancia a un año su dinero se hizo 41.200 en un año al 3% menos 5% de inflación porque las cosas cada día cuestan más las cosas cada día están más caras ¿cierto? 41.200 menos 5% 39.140 39.140 esto es lo que usted esto que está aquí esto que está aquí es lo que su dinero puede comprar a un año con un plazo fijo pero si usted se fue con la tierra metió 40.000 dólares y no le sale comprador por un año y lo vendió en 60.000 vamos a poner aquí menos los descuentos de lo que tenga que pagar impuestos etcétera lo que sea le quedan 15.000 dólares se le fueron 5.000 en gastos varios ahora tiene sus 40.000 de vuelta no, sus 40.000 de vuelta no, le quitamos aquí 60 menos 40.000 lo vendió por 20 se ganó ajá tenemos aquí a ver que se me está fundando el cerebro vamos a ver 40.000 lo vendí en 60 y me quedó 15 de ganancia eso significa que me quedaron 55.000 a un año comparemos aquí pues 40.000 dólares a un año en el banco se le convirtieron se le convirtieron en 39.140 y a un año comprando una tierra esperando un comprador que al año le sale y lo vendió por 60.000 menos los gastos se hizo 15.000 en un año 40.000 dólares se convirtieron en 55.000 ahora díganme ustedes si el 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 tema de de estos videos que voy a hacer que se llaman hora de hacer dinero en bienes raíces no está bien puesto así que amigos cierro la explicación cierro la idea propiedades interesantes vamos a estar exponiéndolas a ustedes para que ustedes puedan decidir si les gusta no les gusta y se enteren primero si nos siguen se enteran primero y pueden reaccionar rápido así que ya saben como los ricos se hacen más ricos y duplican su dinero de forma rápida así que nos vemos en el siguiente video en el siguiente video Gracias.